de la zona 4 se reúnen en estos momentos en el parqueo una marcha la cual se dirige primero hacia la municipalidad y posteriormente hacia casa presidencial a las 8 de la mañana el primer grupo al parecer ha salido o está por salir de este sector así que nos enlazamos en estos momentos con Marvin García quien está dándole todo el seguimiento Marvin una vez más muy buenos días cuéntanos el ambiente lo que se está viviendo lo que estás viendo lo que tú estás escuchando en esta marcha adelante gracias compañeros muy buenos días continuamos en la terminal de la zona 4 tal como lo has manifestado ya ha iniciado la caminata si pueden ustedes observar a lo largo parte de las personas en lo que hemos estado en este punto precisamente un promedio de 6 mil personas han circulado e iniciado esta caminata hacia la municipalidad capitalina posteriormente todo sobre la séptima avenida se estarán desplazando hasta casa presidencial previo a pasar frente al palacio nacional de la cultura para presentar sus demandas de acuerdo a los organizadores a los vendedores organizados han manifestado que se espera entre 10 a 11 mil vendedores quienes participen de esta marcha quienes ustedes pueden observar es parte de la salida que están realizando de la terminal de la zona 4 para estos puntos que los hemos mencionado y todavía acá todavía han manifestado que faltan varios sectores los de frutas y así como el del granero que todavía están organizándose y dando algunas explicaciones a las personas para previo e iniciar e unirse a esta caminata ustedes pueden observar todo pacíficamente se está llevando en este la salida de los vendedores de la terminal acá de la zona 4 las personas están realizando su caminata algunos manifiestan que se estarán uniendo los otros sectores con ellos para poder llegar hasta los sectores antes mencionado pueden ustedes observar en este preciso momento estamos a la espera que otro de los frentes en este sector donde estamos ubicados están circulando todas estas personas mientras que algunos guatemaltecos también indicaron que se estarán uniendo a la marcha para apoyar a estos vendedores quienes ustedes ustedes observar es el que le corresponde al sector de vendedoras de frutas son las que vienen en este preciso momento arribando y uniéndose a esta marcha a pesar de las dificultades que tienen personas para poder caminar personas ya de la tercera edad ellos indican que no es impedimento para poder continuar y unirse a esta marcha que ellos se tenían previsto para el día de hoy para poder hacer valer sus derechos para que se respeten sus derechos a como vendedores de la economía informal además para rechazar y para oponerse a todos los bloqueos que se realizan y que no les permite que puedan ingresar diferentes productos de los departamentos del país a la terminal de la zona 4 así las personas que continúan de lleno en esta caminata para poder unirse a la que ya ha iniciado el parqueo lleva un promedio de tres kilómetros avanzando estas personas y aún continúan saliendo varios vendedores desde ese sector más adelante estaremos llegando donde está circulando en este preciso momento donde va esta manifestación pacífica y bajo todas las medidas de seguridad que están llevando el parqueo ha quedado ya totalmente vacío algunas personas todavía como les repito del del sector del granero así como de también de las frutas de papayas melones en sandías y piñas ellos también están todavía uniéndose para poder también continuar con esta marcha y llegar con ellos y unirse así para poder presentar sus demandas las que ya hemos manifestado aún a la espera ustedes pueden observar de las personas de las siete mil personas que ya han salido aún continúan saliendo más personas y uniéndose a esta marcha en el sector donde nos estamos ubicados para poder llevarles a ustedes la magnitud la masiva participación la convocatoria que se ha tenido previsto que se tenía previsto para las nueve de la mañana sin embargo las personas se quisieron salir antes para poder unirse hacia esta marcha como repetimos es para dos argumentos muy importantes para hacerse valer que se respeten sus derechos a estos vendedores pueden ustedes observar amigos televidentes aún continúan las personas caminando y uniéndose de otros sectores para poder llegar hacia la municipalidad y posteriormente al palacio nacional de la cultura donde ellos están circulando precisamente en la séptima avenida y posteriormente la sexta para pasar primero a la municipalidad y posteriormente a casa presidencial para presentar ustedes ustedes pueden observar aún continúan circulando o bien caminando las personas de el sector de verduras y de carnes nos están indicando en este preciso momento son las personas quienes están uniendo y hay otros dos sectores más que hacen falta en un promedio de cuatro mil personas que faltan para poder unirse a esta marcha que ya inició compañeros allá en estudios centrales en vivo y en directo desde la terminal de la zona cuatro llevándoles a ustedes todo esto de la marcha y estaremos acompañándolos hasta que lleguen hasta casa presidencial para presentar sus demandas estos vendedores los vendedores organizados de la terminal de la zona cuatro como repito más adelante volveremos con un nuevo enlace ya que estaremos desplazándonos en la unidad móvil para poder llegar hasta donde va en los primeros vendedores y con las mantas los integrantes del comité de vendedores organizados de la terminal de la zona cuatro una vez más volvemos con ustedes hasta allá en estudios centrales para posteriormente volver y llevarles desde otro punto de la capital donde vaya la marcha de vendedores de la terminal de la zona cuatro con imágenes de denis sacarías compañeros regresamos con ustedes hay alguna consulta estamos vamos